un feliz sábado queridos amigos y amigas estamos a 2 de mayo bienvenido a la devoción matutina para adultos el día de hoy el devocional titula creed a sus profetas y seréis prosperados segunda de crónicas 20 20 dice oídme judá y habitantes de jerusalén creed en jehová vuestro dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados el reino de judá se encontraba abocado a una invasión de los moabitas amonitas y adomitas josafat y todo su pueblo oraron fervientemente a dios quien le respondió por medio del profeta jaasiel no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de dios judá y jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque jehová estará con vosotros mientras se dirigían a la batalla josafat dijo creed en dios vuestro dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados la palabra del rey se cumplió plenamente los invasores fueron destruidos dejando un cuantioso botín de guerra la realidad del don profético en la iglesia adventista tal como se manifestó en el ministerio de lena de white es una cuestión de naturaleza espiritual que confirma la majestuosa providencia divina en lo más de 170 años de nuestra historia las palabras de josafat se han cumplido cabalmente también en nosotros tanto el testimonio de nuestros pioneros que fueron testigos personales custodios y jueces del don como el de los analistas contemporáneos que pueden evaluar su obra desde la perspectiva de más de un siglo y medio de distancia todos son unánimes en reconocer que la iglesia no sería lo que es sin esa providencial manifestación del don profético artur daniels presidente de la asociación general de 1901 a 1922 dejó escrito un testimonio de la obra de lena de white él dijo durante 15 años de los 21 que duró mi presidencia de la asociación general la señora de white fue mi principal consejera terrenal los grandes problemas que sus mensajes me imponían provocaron veintenas de entrevistas personales y ocasionalmente muchos mensajes de instrucción y amonestación y a veces de reprensión necesaria ahora en edad provecta con la obligación de expresar solemnemente la verdad sincera y sobriamente puedo decir que es mi profunda convicción que la vida de la señora de white trasciende por mucho de cualquier persona que yo haya conocido alguna vez o que me haya relacionado fue la personificación del serio fervor en los asuntos del reino ni una sola vez le oí jactarse del misericordioso don que dios le había concedido o de los resultados maravillosos de sus esfuerzos se regocijaba de los frutos pero daba toda la gloria a aquel que obraba por su medio oremos gracias padre por el don de profecía que pusiste en nosotros ayúdanos a confiar un poco más de ti y cuida de nuestro día en el nombre de jesús amén visita reflexiones matinales puntocom y meditaciones matinales puntocom